El día de ayer el Grupo de Lima sacó su comunicado referido a las elecciones parlamentarias en Venezuela el próximo 6 de diciembre y tiene tres puntos principales, de los cuales dos son prácticamente inocuos y el tercero tiene algo de dientes, pero con un problemita para Colombia. Los dos puntos inocuos suscritos por 14 de los 16 países miembros del Grupo de Lima son, en primer lugar, el que desconocen desde ya los resultados de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre porque las consideran ilegítimas. ¿Por qué es medio inocuo? Porque si ni siquiera reconocen al gobierno de Nicolás Maduro, que es el que organiza estas elecciones, pues es evidente que no van a reconocer el resultado de las elecciones. Y a pesar de no reconocerlo, pues ahí tienen ustedes que Nicolás Maduro sigue mandando a Venezuela y que seguramente las elecciones van a tener lugar. Por lo tanto, allí no hay ninguna novedad. El segundo punto, reiteran que reconocen al gobierno de Juan Guaidó. También un punto relativamente inocuo, porque a pesar de tener el respaldo de los 16 países del Grupo de Lima y de tener el respaldo de un total de más de 50 países a nivel internacional, el gobierno de Juan Guaidó no gobierna en Venezuela. El gobierno de Juan Guaidó prácticamente no gobierna y no es de ninguna manera una alternativa de poder en Venezuela. Por lo tanto, el que el Grupo de Lima una vez más diga que lo respalda es también inocuo. El tercer punto es mucho más interesante, porque el Grupo de Lima le pide a la Corte Penal Internacional que tenga en cuenta el informe que sacó Naciones Unidas sobre la situación de seguridad en Venezuela y sobre todo sobre los hechos ocurridos en el año 2017, cuando hubo 135 muertos en Venezuela, que tenga en cuenta los resultados de esa investigación de Naciones Unidas llevada a cabo por la oficina de Michelle Bachelet. ¿Qué dice ese informe? Que esos más de 120 muertos fueron responsabilidad del presidente Nicolás Maduro y su ministro de defensa, Vladimir Padrino. Y eso dicho por un organismo multilateral como es las Naciones Unidas, no es cualquier cosa. ¿Qué pasa con la Corte Penal Internacional? Está haciendo un proceso desde febrero del año pasado para ver si arma un caso en Venezuela, arma un caso contra Nicolás Maduro. Acuérdense ustedes que la Corte Penal Internacional opera cuando la justicia nacional es incapaz o no tiene voluntad de operar y está evaluando a ver si lo hace en el caso de Venezuela. Lo que es paradójico de todo esto es que el principal instrumento con que cuenta Colombia y algunos países de la región para irse contra Nicolás Maduro, lo que es la Corte Penal Internacional es una instancia y un organismo que es totalmente desconocido por el gobierno de Estados Unidos, pero no solo desconocido por el gobierno de Estados Unidos. La fiscal de la Corte Penal Internacional fue sancionada hace apenas unas semanas por el gobierno de Donald Trump porque considera que es ilegítimo lo que está haciendo a nivel internacional. Colombia queda en sánduche, por una parte quiere que la Corte Penal Internacional le ayude a Venezuela, por otra parte su principal aliado internacional, el gobierno de Donald Trump, no solo desconoce sino que considera ilegítima la Corte Penal Internacional. Vaya dilema en el que se encuentra Colombia. ¡Gracias!